Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ERELE trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prefix, protégete, reporta. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006. Extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinde informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario. Las cosas como son. El partido Movimiento Patria para Todos y Todas te invita a apoyar su campaña nacional de afiliación de 100 mil personas para su reconocimiento electoral. Una brigada de militantes del Movimiento Patria para Todos te visitará para solicitar tu apoyo por el derecho a la educación y a la salud, por un gobierno que te respete. Afíliate al Movimiento Patria para Todos y Todas. M.P.T. M.P.T. Usted está viendo Enlace de 2. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa como cada sábado compartiendo con ustedes en Enlace de 2, siempre dándole las gracias a ustedes, a la gente que tiene 12 años dando seguimiento a Enlace de 2 y nosotros contentos, vamos contentos porque 12 años, sábado tras sábado en sintonía con nosotros y también con oportunidades de ver el programa, las retransmisiones que hace el canal, bueno, pues nos sentimos bien contentos, es decir, agradecer su sintonía cada semana es un privilegio para nosotros. Eli Heileger, periodista, analista, como dice por ahí, yo quiero saludar a mi hermano Chichi y a María Dominguez, a Coma, que espero que estén en sintonía tanto a través del televisor o de las redes sociales, ¿cómo está todo mi hermano? Buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, tranquilo. Te veo muy atildado con un pañuelo de los, ¿sí eres de Liceita? Sí, yo soy Liceita. Qué bueno. Yo no sé de qué equipo tú eres, pero yo soy. Yo soy de un equipo fiel. Las Estrellas Orientales. Las Estrellas Orientales, nos mantenemos fiel ahí, todos los años ganamos. Tengo un Wikileaks. ¿Un Wikileaks? Tira un cortico. Bien cortito. El expresidente de la República felicitó a Danilo por el discurso en las Naciones Unidas. No, el discurso ante las Naciones Unidas, muy bueno eso. Me lo felicitó. Oh, qué bien. ¿Hay algún acercamiento? ¿Usted qué sabe de eso? No, 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 no. Eso es, parece que... A principios de semana... Parece que para que se sienta algo y se sienta esa, tú sabes, que no se sienta esa distancia. A principios de semana circuló un rumor de que ambos líderes del PLD se iban o se habrían reunido en la ciudad de Nueva York. No sé si será cierto, pero circuló el rumor. No, bueno, tú sabes que la agenda que tuvo el presidente de la República no es posible. A propósito de Nueva York, no sé si usted vio por las redes sociales o por la televisión, no sé por dónde, una carrera que le dieron al canciller. No, no, pero eso no fue una carrera, eso está en las redes sociales, no, no, porque no hay que saber. No fue una carrera que le dieron. No, porque no hay que saber. Eso, alguien mandó a hacer un pequeño piquete, eran como cinco o seis gente voceando, y tú sabes que en Estados Unidos se permite, y sobre todo, bueno, tanto en la ciudad de Nueva York como en Washington. Yo tuve el privilegio de ver en Washington marchas, tipo quitándose los pantalones frente ahí al Capitolio y la Casa Blanca. Pero yo me... Pero a Miguel Vargas, bueno, hubo dos piquetes, fueron dos piquetes. Le hicieron uno al presidente de la República. Uno, pero bueno, eso fue en la 181, en Juan Pablo Duarte Boulevard, que es la zona como la Duarte con París. Oh. La Duarte con París es un grupo ahí que ahí venden de todo, tú sabes, Chola con Dulce, Frío, Frío. Eso es una especie de República Dominicana. Sí, se llama la 181 Juan Pablo Duarte Boulevard. Esa es la Duarte con París. Si tú quieres ver a alguien que tú hace muchos años que no lo ves en República Dominicana y vive en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, párate ahí en esa. O sea, si tú te paras ahí en la 181, tú vas a encontrar ahí que hay muchas guagos que van para todos los sitios. Entonces, ahí le hicieron, ahí estaban voceando de Marcha Verde, de Marcha Verde. ¿Y el presidente pasó por ahí? No, pero ahí estaba muy lejos, el presidente estaba por la tercera avenida. En Dantown. En Dantown. En Dantown, la primera y la séptima. En el opulento Dantown. Dantown, Dantown, por ahí, donde están los edificios. Pero sin embargo es muy sintomático. Pero lo de Miguel, lo de Miguel, que es traicionero. Él le deseó la muerte a una señora. Sí, ojalá que lo pudieran ver, encontrar esas imágenes, encontrar esas imágenes de Miguel, donde están siendo traidor, la vendepatria. Sin embargo es muy sintomático. Tú sabes que en Estados Unidos hay alrededor de más de 300 mil dominicanos inscritos para votar. Y ahora que se habla de que esas manifestaciones fueron en contra de dos figuras del gobierno, hay que prestarle algún tipo de atención. ¿A qué? A ese tipo de manifestación, porque te revela a ti. Mira, Eli, Eli. Te revela a ti la expresión de un rechazo. No, no, Eli. Eso lo mandaron a hacer de aquí, a Miguel. Eso lo enviaron, lo mandó a hacer alguien de aquí. Pero ven acá, ¿tú crees que...? Bueno, pero... No, hombre, pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad, sobre todo en Nueva York, en New Jersey, en Lower, 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 en Lower Massachusetts. En Lower, en Lower, en Lower, en Lower Massachusetts hay 18 mil dominicanos. En la zona de Patterson, Passé y Garfin, en New Jersey, eso es dominicano puro, incluso alcaldes dominicanos. Por eso te digo que hay que prestarle atención a ese tipo de manifestaciones. Pero, ¿cómo va a ser, hombre? Electoralmente son plazas muy importantes, Estados Unidos, Nueva York, donde hay más de 300 mil dominicanos registrados, actos para el voto. Oye, eso de Miguel, lo puedo mandarse yo también. Y allá hay gente que vive en Manhattan. Eso lo llaman, tú llamas a 10 personas, le dices, mira... Tírenle pie. Pero a Lionel, ¿tú recuerdas que a Lionel, un grupito igual a Lionel le hicieron que tuvo que salir por otro lado? Le hicieron su... Tú le vas a prestar atención a eso. Mira, déjame saludar. A María Hernández, en Lower Massachusetts. Elvio Carrasco, que es presidente de la Asociación Nacional de Pilotos. Ríder de las Rosas, ese es en Bánica. Augusto Peña, mi hermano Augusto Peña, gracias por tu sintonía. También Mercedes Penso, que está en sintonía ahora a través de Facebook, viendo el programa. Tú sabes quiénes están viendo el programa, ahora mismo, ahora mismo. Y Ana Florenzano está viendo. Ana Florenzano. En Diario Libre, en Diario Libre. En Diario Libre. Sandra, Sandra Guzmán y Mabel, la bella Mabel están allá. Están en sintonía. Están en sintonía todos los sábados, son puntuales. Bueno, nuestro saludo de aquí a esas chicas en Diario Libre. Pues si entonces no te lleves de eso, cualquiera te puede hacer allá en Nueva York. Tú sabes que en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Guión, te he mencionado, que hay muchos dominicanos, tú coges, tomo, desde la 125 en Harlem, Camina, Broadway, Amsterdam, Riverside, Adubón. Te conoce muy bien la geografía de Estados Unidos. Un poquito, un poquito. Y tú encuentras, y tú te pones a hablar con dominicanos ayer, y ellos te cuentan otro país. Oye, te cuentan otro país. Yo lo que te digo es que hay que... Hay que prestarle atención. Hay que prestarle este tipo de atención, porque Estados Unidos es una plaza que en un determinado momento podría contribuir al triunfo de determinado candidato. Y los dominicanos que residen allá se mantienen atentos a lo que ocurre en el país. Vamos a dejarlo ahí, vamos a analizar un poco. Pero oye, Eli. ¿Qué te pareció esta semana? Pero oye, pero quiero decirte esto. Es que uno no se da cuenta, porque a veces aquí te quieren vender un discurso. Que tú compres un discurso, que tú te lo sabes. Dice que le hicieran un piquete a fulano, y entonces ellos llaman a Univision, a Telemundo. Oye. Pero sale, sale. Claro, porque es un país de Estados Unidos. ¿Y qué no le dicen a Bush? Y a Obama, ¿por qué no le dicen a Donald Trump? Le dicen de todo. ¿Usted sabe una cosa? Que hay que envidiar esa libertad que hay en Estados Unidos, de que tú te puedas parar frente a la Casa Blanca. Y decir cualquier cosa del inquilino de turno de la Casa Blanca, sin que te repriman. Ahí hacen piquete todos los 24 horas. Ahí en la Casa Blanca, en la Georgia, en la Georgia de Washington, la avenida Georgia. Ahí hacen un piquete 24 horas. Aquí debe ser igual. Ojalá que aquí pueda ser igual. Ojalá que aquí se permita hacer eso. Pero aterrizando un poco en el panorama nacional, ¿qué te pareció la irunción en el panorama de Montalvo y desarticuló una posible huelga o una posible manifestación que tenía el sector choferil, ¿no? No, el sector choferil, no. Estaba lo que pasa que Gustavo Montalvo... Bueno, Conatra llamó a huelga, llamaron a los camioneros. Él desarticuló fue a los camioneros, porque los camioneros afectan a los ricos. Vamos a hablar en español, entonces. Si tú me estás haciendo esta pregunta, yo te voy a responder. Porque recuérdate que al día siguiente, ¿qué sucedió con Juan Ubiérez? No, Juan Ubiérez... ¿Eh? Juan Ubiérez paralizó parte del sur por... ¿Del sur? El sur. ¿Del sur? Sí, el sur. Ajá, y Santo Domingo Este. Esa fue la convocatoria que él hizo. Y Santo Domingo Este, que estaban paralizadas las guaguas, todas las guaguas ahí. ¿Eh? Que estaban paralizadas. A ver, carreteras, millas, por todos los lados estaban los choferes. Entonces, ellos no estaban movilizando, sino que se parqueaban en los laterales. A la derecha de la... Y dejaron mucha gente, muchos choferes, muchos pasajeros a pie. Sí. Juan Ubiérez está acostumbrado a hacer eso. Entonces, Gustavo Montalo, el ministro de la presidencia, se reunió con los camioneros, con los sindicalistas o empresarios de transporte de los camiones, porque eso afecta a los ricos. Afecta la parte gruesa de la economía, el transporte de carga de los puertos. Y es muy sensible, es muy sensible una huelga de camioneros. Afecta mucho, afecta mucho a la economía. Se metió, pero todavía aún no se sabe qué le ofreció el gobierno a los camioneros. Se sabe que... Bueno, ahí se ve que arreglar la ley de hidrocarburos. Revisar, revisar. Que yo me imagino que en esta circunstancia, en esta circunstancia, también aparecerá Conatra, Juan Ubiérez, porque recuérdate que hace mucho tiempo que los empresarios de transportes, antiguos sindicalistas, estaban un poco como en años sabáticos. No, estaban, recibían su... ¿Susidio? ¿Susidio? Recibían su bono, su bono para combustible y para el gas propano. No, pero yo creo que no estaban recibiendo nada. Yo creo que sí, hay muchísimos... ¿Y cómo tú crees que se van a mantener cuando los precios de los carburantes suben? Y se mantienen los mismos precios del pasaje. Pero el otro día aumentaron el pasaje, algunas rutas. Cierto. No todos, no todos. No todos. Pero algunas rutas aumentaron. Y bueno, la directora Francesca de los Santos, del INTRAN. ¿Qué hace el INTRAN? Parece que ya no se dio cuenta, el INTRAN. Bueno, pero un instituto que iba a regular el transporte... A mí me luce que eso ha terminado siendo como cualquier otra institución. ¿Cómo qué? No sé, un lugar donde hay muchos empleados, muchos planes, muchas cosas, pero tú no ves nada concreto. A mí lo que me gustaría es que la directora del INTRAN se monte en una guagua fenatrano. Desde el Tamarindo, ¿no? Que venga de San Isidro, que venga de San Isidro, en los tucanos, como tiene un letrero ahí a esa guagua, los tucanos, de San Isidro, y coja en esa ruta de San Isidro hasta la universidad. Un ejercicio. O que coja una en la 17, de la ruta a la 17, que la coja en la Francisco Rosario Sánchez, hasta el Parque Independencia. Bueno, tú la quieres sacar de su trabajo, o tú crees que ella... Eso es parte de su trabajo. Es para que ella se dé un baño de cómo funciona el transporte en la República Dominicana. No te haría mal eso, porque ella parece que están dando palos a ciegas. No entiendo, no entiendo el trabajo, la función de esa institución. Algunos amigos dicen que hay que darle tiempo, que ella se desarrolle y que siga. Porque, por ejemplo, ella estuvo en la reunión también con Montalvo. Sí, sí. Recuerda que en principio hubo una reunión donde estaba el director de la policía, el ministro de Interior, el ministro de Interior, Monchi Fadul, el ministro de Defensa, Paulino Sen. ¿Y por qué tanto Kepi en esa reunión? Bueno, no tanto, un par de Kepi. Bueno, pero el ministro de Defensa y el director de la policía. Bueno, el ministro de Defensa para enviar un mensaje, tú sabes qué significa, los guardias y el de la policía, el orden público. Que me resultó incluso extraño ver a Montalvo en camisita de manga corta. Bueno, pero... Ese día, no sé, todo el mundo... Estaba caluroso el día. Caluroso, bueno, caluroso en la presión. Pero él, ahí estaba Francesca de los Santos. Lo que te digo es que República Dominicana es complicado para la aplicación de las leyes. Porque aquí se para... O sea, aquí para Juan Ubiere, Conatra, el otro, antes era Pérez Figuereo, Pérez Piquete. Cuando le da la gana, y a la gente no le importa el pasajero. Esa gente que hace 20 años no eran tan ricos como son ahora. Esos dirigentes de transporte, hace 20 años no eran ricos. Tienen su chelito. Tienen mucho dinero, mucho dinero. ¿Y tú sabes dónde lo han conseguido? De este proceso que han vivido. De este desorden del tránsito de la República Dominicana. Bueno, yo pienso que es hora de que el gobierno, ¿no? A través del INTRAN o de quien sea, se sienta a diseñar un plan de mejoría del transporte colectivo en el país. Eso es lo que quiere Francesca Los Santos, que República Dominicana, porque la gente siempre dice, como funciona el tránsito, funciona el país. Déjame enviarle saludos a Raúl de la Rosa, ese hijo mío, ese es uno de los productores de aquí de Enlace, Raúl de la Rosa. También saludo a Rubén Pérez, ese es en Lower Massachusetts. Saludo, Rubén, a tu familia. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Manuel Hernández, este está en Miami. Manuel, agradecemos sintonía. Ángel David de la Rosa, nuestro sobrino, está en sintonía. José Muñoz, que se recupere, ese es en Lower Massachusetts, ese es del barrio 27 de febrero, vive en Lower Massachusetts. Dice que no viene por ahora aquí, que ya está suave. La vida ha mejorado allá. Para la Pascua vendrá. La vida ha mejorado. Para la Pascua vendrá. Le ha mejorado José Muñoz. Pues sí, entonces, esta semana ha sido bien fuerte y se le ha abierto el apetito porque al reunirse el secretariado de la presidencia con los empresarios del transporte, entonces vienen los otros grupos. Porque tú sabes que hablar de la modificación de la ley de hidrocarburos, todo el mundo quiere hacer eso. Yo creo que ha llegado la hora de que el gobierno se modifique. ¿Y qué tú crees que se puede modificar? Bueno, tal vez poniendo, colocando los precios, ahora se hacen semanal, tal vez colocarlos en un mes. ¿O tú crees que en un mes se lo hagan acumulativo? No sé, habría que buscar alguna, o ver la fórmula de cálculo de los... ¿O es que no le está yendo bien a los camioneros? Bueno, los camioneros, los camioneros tienen un problema. Tú sabes que en el país hay más camiones que cargan. Entonces, en un muelle, en el muelle de Jaina, los camioneros tienen que esperar un turno, que a veces se toma dos meses, un mes, ve y medio, porque hay demasiados camiones. Y también los camioneros, a la vez que piden rebaja, mejoría para su función, también deben de pensar en la tarifa de carga que tienen. Se dice que en este país, se dice que en este país, es más fácil tú traer de Estados Unidos un flete, que sale más barato tú traerlo de Estados Unidos aquí, ponerlo en Puerto Dominicano, que moverlo de aquí a Santiago, al Cibao. Esa misma carga. Pero el otro ingrediente es que tú dices que hay muchos camiones en el país. Yo creo que sí. Es que el que está haciendo ese negocio se va multiplicando. Tiene un camión así, tiene un camión pequeño, tiene un camión más grandecito, así hacen en las alcaldías también, que compran un camión para botar la basura, pero luego ya tienen 10 camiones. Hablando de camiones, ¿qué te parece a ti la visita que le hizo la embajadora de Estados Unidos al alcalde de la capital? Al pobre alcalde de la capital. Le entregó un par de camiones. Siete camiones. ¿No te llama la atención de que la primera visita oficial que ella hace, se la hace a un funcionario opositor y al alcalde de la ciudad de Santo Domingo? No, lo que pasa es que ella no es una política. No es una política. No, no, tú sabes que no, era una vecina del presidente, Donald Trump. ¿Y qué te parece que ella vino y le entregó... No, eso no me tiene bien. Yo le mando un mensaje. ...esos camiones a David Collado, porque ese alcalde del Distrito Nacional, la capital dominicana, es una vergüenza. Y yo te lo digo con sinceridad. Yo quisiera que a David Collado le den una vuelta, que ande por la zona norte de la capital, del Distrito Nacional, que vaya a Mejoramiento Social, que vaya a María Usiliadora, que vaya a Los Guandules, que vaya al barrio 27 Febrero. Hay basura por ahí. No, no basura, ninguna calle sirve por ahí. Lleno de basura, pero las calles no sirven. Y que se dé una vuelta por la avenida, una vueltica por la avenida Duarte en la mañana. O las seis de la tarde, que se dé una vuelta por cualquiera de esas calles paralelas. Doctor Betance, José Fabrea. Juana Saltitopa. Juana Saltitopa. Benito González. Que se dé una vuelta por lo que será la Ciudad de la Salud. A David Collado. O sea, no estamos inventando nada. Que vaya a Huachupita. A la Teniente Amado García. Pero esa es la capital entera que tú estás citando. Sí, bueno, pero yo quiero, es que él no quiere salir de Cristo Rey y con Cristión 1 y haciendo pasarelas y cosas en alguna zona colonial y haciéndose fotos. Y entonces lo maquillan para dar declaraciones. No, no, claro. Yo quiero que David Collado, el alcalde de la capital, del Distrito Nacional, se dé una vuelta por esos barrios. Porque el tiempo está caminando. Y yo no tengo que ver, a mí no me importa que sea. Yo no tengo compromiso. Yo estoy diciendo porque uno camina todos los días por esas calles. Que coja la calle 13 del barrio 27 de Febrero. Y todas las calles paralelas. Y la 15. Pero esa visita que le hizo la embajadora de los Estados Unidos, la señora Robin Bernstein, ¿no te sugiere algún mensaje? No, no, eso no tiene ningún mensaje. ¿Pues tú te recuerdas a la embajadora anterior? ¿A qué se dedicaba? Ellos. No, se dedicaba a promover la agenda gay. Cada uno trae su agenda. O sea, la visita, la visita de la nueva embajadora norteamericana al país, no, todavía no hay ningún mensaje. No hay ningún mensaje. No, que le regalen siete camiones. Quizás ella pasó por un sitio, dijo, pero esta capital, esto es una vergüenza. O sea, tú andas aquí, yo pobre, ahí defiendo a los choferes, con el tren delantero que tiene en su carrito. ¡Tucutú! ¡Tucutú! Yo veo que ahí... O sea, tú estás buscando un mensaje. ¿Qué mensaje tú encuentras ahí? Yo encuentro que hay que prestarle atención, hay que prestarle atención a eso. O sea, es la primera visita oficial de la señora embajadora. Y va a donde un funcionario de la oposición, el alcalde, al gobierno de la ciudad, y le entrega siete camiones. ¿Qué está diciendo que tú eres un sucio? ¿Usted recuerda cuando antes en la escuela, el día del maestro, se llevaba jabón y eso? ¿Tú crees que ella trajo siete camiones así? No sé, o a lo mejor le quiso mandar un mensaje a los chinos, que nosotros damos también. Pero algo hay, algo se cuece. Mira, me dijo una vez el profesor Juan Bosch, me dijo quién daba, me dijo el profesor Juan Bosch en la Biblioteca Nacional, me dijo, ¿tú sabes quién daba verdaderamente aquí? Los japoneses. Después nadie más, nosotros son ayantosos. Decía él, eso no dan nada. ¿Los japoneses? Sí, los japoneses, que daban para la ciencia, me dijo el profesor Juan Bosch. Entonces, eso no me... Ahora, yo quiero, mira, tengo que leer algo de Rubén Pérez, de Lawrence, Massachusetts. Dice Rubén, Mientras no se fortalezca el poder judicial y que un juez sea el que tenga la última palabra, que un juez tenga la última palabra en todos los casos, de nada vale que se hagan parche y cosas a ciegas. Eso es Rubén Pérez en Lawrence, que a propósito de Rubén, trabaja en la alcaldía de Lawrence, Massachusetts, que la dirige un hijo de dominicana y boricua, Dan Rivera, esa alcaldía. Saludo también a Máximo, mi primo Máximo de la Rosa Rivera, también a Liliana Surún, ese es en Puerto Plata. Máximo dice, esa embajadora, dice Máximo de la Rosa, ¿qué dice el embajador? ¿Cómo esa embajadora, oh, hacer injerencia en nuestro ayuntamiento? ¿Qué más? Hacer injerencia. Cuidado, cuidado usted, cuidado con eso que usted está diciendo. Dímelo de Donald Trump en las Naciones Unidas. Bueno, Donald Trump sigue pensando que todavía Estados Unidos es lo que era antes de la Guerra Fría, ¿no? una gran potencia unilateral, pero ya no, ya el mundo ha cambiado mucho. Tú no viste las respuestas que le han dado después presidente, otro presidente. Entonces Donald Trump piensa que todavía Estados Unidos es la gran superpotencia, ya no lo es. Digo, es una gran potencia. Es una gran potencia. Lo que pasa es que en lo que hace 10, 15 años, diríamos 15 años, que era el, ¿cómo se llama? El Papa Upa, el que era esto. No, no, ya por eso estamos viendo el caso de Corea del Norte. Un tipo decirle a él, no, tú me tiras, yo te tiro. Y el caso de Siria. El caso también de Siria. En donde no han podido, en donde no han podido meterse definitivamente por la presencia soviética, la asistencia que se le dio. Sí, sí, la solidaridad que tiene, que tiene. Usted le llama solidaridad. Sí, la solidaridad de Rusia, ¿verdad? Y ahora los rusos amenazan con otorgarle a los sirios un sistema de defensa aéreo, los San OS-500, un sistema ultramodero. Sí, para que ellos se puedan defender. Para que se puedan defender de los ataques de los judíos. Usted sabe que los judíos son bárbaros, ¿no? Sí, sí, claro, y le están haciendo la vida imposible. Los judíos no les importa llevarle la cabeza a quien sea. O sea, hasta a un recién nacido se la llevan. Entonces, Donald Trump, no sé, o sea, hay que seguirle el rastro a Donald Trump. Que, por cierto, en estos días ha tenido una derrota porque quiere llevar, quiere que le aprueben un candidato a la Suprema Corte de Justicia que está acusado de acoso sexual, de muchísimas cosas durante, de borrachón, de qué sé yo, qué diablo. Bueno, usted está hablando de Brett Kavanagaga. Kavanagaga. Brett Kavanagaga, que fue, está hablando de temas que él ha presentado, ha nominado para juez. Para juez de la Suprema Corte. Corte de Justicia, pero resulta que una estudiante, hoy académica, Cristian, Cristine, hace, estamos hablando de más de 40 años. Sí, eran adolescentes. Eran adolescentes. Y el muchachito le ponía la mano, decían que le ponía, ella, ella dice, de testimonio, que le ponía, cuando se daba en medio de la fiesta, agarraba, la manoseaba. Manoseaba. No solo a ella, dice, ya hay otros casos. No, él lo tiene en común. Hay otros casos, pero ha estado defendiendo, y hasta el día de ahora, él lo sigue nominando y sigue apoyando. Él dice que todo eso es mentira. Brett dice, Brett, que eso es mentira, que eso son cosas de los Clinton, de la izquierda, de una izquierda y de los Clinton, que le quieren hacer daño a él. Y por eso han sacado en este tiempo, para la nominación de él como juez, han sacado estas informaciones a rodar. Tú sabes que en el fondo, en el fondo, la lucha, este tirijala que hay en Estados Unidos, es una lucha por el poder. Es decir, en noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Y eso obliga a mantener esta campaña que va, le afecta en términos electorales al presidente. Y recuerda que fue la Suprema Corte de Justicia que decidió, que impidió que Al Gore fuera presidente, con el caso de los, de los que ocurrió en la Florida, con los votos. Sí, con el caso de los votos. Entonces, ahí se está... Que todavía se está contando. Todavía se está contando. Todavía se está contando en la Florida. Todavía se está contando. Entonces, eso forma parte de esa lucha que hay por el poder. Bueno, él le está anunciando. Él le está anunciando, pero recuerda que Donald Trump todavía sigue... A pesar de los pesares y de los testimonios, porque allí no es tan fácil en Estados Unidos, tú tienes que presentar, tú tienes que estar... Te citan los republicanos y los demócratas, los senadores, y van conociendo, pero parece que él va a salir bien de eso, por el momento. Porque los testimonios que han dado los republicanos, dice, tú sabes, los demócratas dicen que le creen completamente a ella, pero la mayoría son republicanos. Si no logran en este momento, o sea, por las elecciones que vienen por ahí, que de acuerdo a los pronósticos, es posible que los demócratas mejoren su posicionamiento en el Congreso. El tema es que deben hacerlo ahora. Y entonces, yo lo que he estado viendo, que dicen que le creen a él, que le creen a él en sus testimonios. Ha habido uno que otro demócratas que están de acuerdo con este tema. Pero ese modelo sí me gusta para la República Dominicana. Eso te iba yo a decir ahora. Por ejemplo, ahora que nosotros se van a elegir jueces para las altas cortes. Si aquí se pudiera hacer eso, airear la vida privada de quienes van a ser nuestros jueces, eso sería de mucha importancia para la democracia dominicana. Es decir, fulano de tal aspira a juez, pero si la sociedad comienza a... A cuestionar. A cuestionarlo, a buscarle su vida privada, tal vez... Bueno, perdón, como el tema ahora de Mato Berrido, Leonardo Mato Berrido. Sí, correcto. que la Lidón le iba a dedicar el torneo de béisbol a él. Entonces, las redes sociales, los medios de comunicación jugar un papel importante. En eso... Entonces, esa parte, yo sí creo que nosotros como dominicanos podemos y tenemos que exigir que esa parte de los Estados Unidos, como nosotros vivimos siempre exportando cosas, importando... modelos, modelos, modelos de cultura. Eso podemos traerlo para acá. ¿Van a nominar a Ángel de la Rosa a la Suprema Corte de Justicia o a una posición ministro de lo que sea? Hay que revisar mi historial. Hay que revisar tu... Hay que revisar mi historial. No solo mi historial, de mi familia. Porque si esa persona que ha sido nominada cometió algún desaguisado o tiene un tipo de conducta impropia, cuando se vea con más poder desde la posición al cual aspira, la va a seguir reproduciendo en contra del pueblo dominicano, ¿no? Y con la agravante de que no podrá ser... ser destituido. Entonces, ojalá que... que los dominicanos se sigan empoderando, ¿no? Que la sociedad dominicana se siga empoderando ahora y con... con este caso... con este caso de Mato Guerrido se expresen opiniones de otros ciudadanos que aspiran también a ocupar cargo público. Y no solo la Suprema, porque también no tiene diputados que no califican para estar ahí en el Congreso, embajadores. Embajadores y también en la vida privada de muchos, en la vida privada también. Y que aspiran a presidente. Cualquier pelafután en este país. Cualquier pelafután en República Dominicana está en una posición y le dice, mire, usted se ve bien para presidente. El tipo comienza a cuadrarse y a otra, a traje y a cambiar restaurante. Pero sobre todo que tú mencionaste los diputados y los senadores. Por nuestro Congreso han pasado todo tipo de figuras. Todo tipo de figuras. Tengo una pausita. Tengo que saludar a Andy Bello Silva que está en sintonía y Fernando Cordero de New Jersey. Saludo, Fernando. Agradezco tu sintonía. Gracias. Es un hombre duro. Hace tiempo salió de la zona aquí, de la zona norte de la capital para New Jersey. ¿Qué tiempo tiene ya? Mucho tiempo. Fuimos a visitarlo allá en el área de Garfield Passé. Él dice uno de esa ciudad. de New Jersey y agradecemos su sintonía a Fernando Cordero en nuestro de corazón. Tipo chévere. A propósito de empoderamiento y... Perdón, pero no hablamos de la participación de Danilo Medina en esta ocasión. Correcto. República Dominicana en el Consejo no Permanente de las Naciones Unidas. Sí. Y fue un gran discurso el del presidente Danilo Medina. El presidente pronunció su discurso, habló de la inmigración. narcotráfico. El narcotráfico y el cambio climático. Son tres temas son tres temas que ocupan hoy la agenda mundial. mundial, ¿no? Y fue un discurso muy importante porque ya a partir del próximo año la República Dominicana va a ocupar... A partir de febrero, creo que... A partir de febrero va a ocupar la bancada en el Consejo de Seguridad. Seguridad no Permanente, bueno... No Permanente, pero... Pero claro, estamos en el mapa mundial a partir de ahora. Sí, ¿no? Y es un gran paso para la diplomacia dominicana, ¿no? Estar ahí. Vamos a ver qué papel va a desempeñar el país en medio del rejuego de las potencias mundiales. Se va aprendiendo. La República Dominicana va jugando un papel histórico. Y vamos a ver ahora cómo... ¿Cuál va a ser su papel dentro de... Dentro de ahora que hay un acercamiento con la República Popular China y este esfuerzo que tiene Estados Unidos en el país? Con América Latina, que ese es un tema que nos lo terminamos ahorita, que Estados Unidos se descuidó de América Latina. Tú recuerdas que antes eso era imposible porque Estados Unidos tenía base en muchos países de América Latina, bases militares. Hoy la realidad es que China está mirando y está dando vuelta. Entonces, el descuido de Estados Unidos sobre América Latina lo está aprovechando China. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la conducta de la posición que va a dotar la República Dominicana en medio de ese enfrentamiento China y Estados Unidos esa guerra comercial y los intereses de la geopolítica de la geopolítica. Que el mundo está preñado de problemas en los cuales la ONU siempre tiende a meterle la mano, a hablar de eso. Hay que ver qué posición vamos a votar los dominicanos. ya el presidente con ese discurso esbozó. ¿Podría interpretarse que esos serían los temas de agenda que propondría? Los temas principales. Los temas principales. Bueno, mira, quería, hay un tema de esta semana que se volvió a virar y es el, yo quisiera que tú me ayudaras con este caso de, mandaron a hacer eso, un traje a la medida, mandaron a hacer una campaña en contra de César Medina. Fue virar en las redes sociales el tema, no sé, porque yo no tengo, no sé, yo me he preguntado qué pasó con César Medina que le cayeron, que le cayeron, después que murió. Sí. Le han caído los palitos a César Medina. ya una persona que acaba que fallece y en todas las redes sociales un grupo hablando de él y periodista aquí con nombre y apellido hablando de César Medina. ¿Qué pasó? Explícame eso a ver si tú... Bueno, César era, César era periodista muy polémico, ¿no? Defendía con mucha vehemencia sus posiciones y sus posiciones necesariamente coincidían con... Pero polémico ¿en qué sentido? Sus posiciones no siempre eran acatadas por gran parte del público y tal vez eso les generó... ¿Que no? ¿Que no era? Que no eran acatadas o creíbles por parte del gran público, ¿no? No, no, pero... Entonces, tal vez eso les generó... Pero ven acá, vamos a sincerizarnos nosotros. Yo he visto en las redes sociales jóvenes que nunca en su vida quizás han visto, vieron a César Medina... ¿Y qué decían ellos? También, en campaña. Bueno... Entonces, yo pienso que alguien mandó a hacer eso a una campaña en contra de César Medina porque yo no debo... Porque yo... Yo respetaba su posición pero fue un gran periodista fue un gran periodista César Medina el ejercicio de él fue un gran ejercicio de la comunicación pero aquí como cada cual aquí a uno le dicen bocina a otro le dicen no bocina aquí hay gente que utiliza el tráfico de influencia que no son bocina pero utilizan el tráfico de influencia para conseguir cosas y a todo ello hay que respetarlo Llegan a una oficina pública y ellos son los últimos y cuando llegan son los primeros pero hay que respetarlo también Yo creo que... Yo he visto hasta décimas mira, yo vi una décima a mí me llamó la atención en contra de él pero yo digo esa persona murió ¿por qué no lo enfrentaste antes? porque César Medina yo te estoy diciendo yo no tuve ninguna relación con César Medina ni la he tenido ni nada ni un amigo ni nada que en alguna actividad periodista quizás tú lo ves saludo, saludo pero yo digo pero que la cantidad de personas que yo he visto peleando es como si fuera un candidato presidencial yo creo que las posiciones que levantaban eran muy controversiales y que eso... pero ¿cuáles posiciones? ¿qué? ¿cuáles posiciones? lo que él decía posiciones muy controversiales pero él la defendía y escribía bien la defendía y exponía y exponía su opinión tal vez eso no le gustaba a algún sector de la sociedad ¿a cuál sector? y se expresó por ahí ¿a cuál sector no le gustaba? no, no, no eso es como el piquete que estamos viendo en Nueva York hombre es que aquí quieren a veces te dije ahorita la palabra que quieren que uno compre un discurso que lo elaboran en una oficina tú vas a decirme a mí que toda esa gente que estaba opinando opinando de ser en contra de César Medina eran enemigos de César Medina o lo veían porque tú tienes un monitor la gente si no le interesa lo que estamos hablando la gente nos quita de ahí yo abro el teléfono nosotros abrimos el teléfono aquí la gente opina yo dejo que opine lo que le dé la gana y César Medina tenía programas que eran interactivos ¿tú recuerdas? correcto de radio escribía en un periódico exponía su su posición sobre determinados temas pero yo te voy a entonces yo lo pongo ahí porque nos puede pasar a nosotros mañana también Eli claro todos somos sujetos de eso pero yo cuando la gente opina no me gusta interferir en su opinión al contrario yo defiendo soy partidario de la libertad de opinión o sea puede llamar por teléfono y decide lo último y yo le acepto la opinión a todo el mundo con César o sea eso siempre ocurre con la figura pública César es una figura pública te dije te estoy manifestando de que emitía opiniones a veces muy controversiales que no eran aceptadas y eso genera rechazo eso genera repudio y se presó por ahí por ejemplo yo quisiera que alguien me dijera que tipo de opinión que tipo de opinión controversial generó César Medina que hoy día hoy día había que hacerle una campaña en contra de él porque él no era un candidato nunca fue candidato político a nada y las opiniones controversiales se generan con los políticos bueno así como yo respeto las opiniones que emitía César así respeto las opiniones que emitan en contra de él o sea sencillamente eso hay que verlo así yo lo que digo es yo no porque a mí uno pero uno dice pero y por qué pero eso siempre eso siempre ocurre con la figura pública y hay que tener en cuenta esto que la muerte no borra los pecados que tú hayas cometido si él lo cometió y la gente cree que lo cometió y hay que criticarlo bueno son opiniones de la gente tú sabes que es lo que te quiero decir para yo concluir en esta parte o sea tú crees tú crees que eso es orquetado bueno porque yo te digo César Medina que lo conocimos los dominicanos digo conocerlo a través de los medios repito yo no he tenido ningún tipo de comunicación ni relación amistosa de ningún caso y fui al velatorio a darle el pésame a Oscar Medina y a la familia así con un grupo periodista bueno estuvimos allí pero él defendía su posición sabía hablar sabía escribir pero eso entonces él yo creo que hacerlo después de muerto es un acto de cobaldía es lo que yo es lo que yo creo porque tú podías a él estando vivo bueno como dicen por allá tú no estoy de acuerdo contigo y enfrentarte por las redes por lo que sea pero yo digo después ya murió aunque no es que no no bueno porque a quien le quitó César Medina digo a quien le quitó tú entiendes no podría no podría no podría hablarte pero sí déjame decirte que de las grandes figuras siempre aún después de su muerte siempre se habla mira hay gente que todavía habla de José Francisco Peña Gómez del doctor Joaquín Balaguer de Bosch de Trujillo de Lili o sea son figuras públicas que que en su vida eh y pero son líderes políticos que que han tenido que jugársela para poder para poder defender para hacer su partido para todavía hay mucha gente que habla eh en mal y en contra de don Freddy Veragoico pero eso es así o sea la vida pero no viral como como hacemos ahora como bueno es que ahora es que se produce lo viral ahora que tenemos redes sociales ahora que tenemos 20 años atrás no lo teníamos pues tendremos que prepararnos nosotros y a propósito de redes sociales en el país se ha desatado un movimiento a propósito de lo de de la de lo que le ocurrió a a Pablo Ross han aparecido una serie de mujeres eh condenando eh las agresiones a las mujeres eh parece parece como que se está reiterando este movimiento que se dio en Estados Unidos del Me Too yo también yo también lo de lo de Harvey Wessing sí y parece que la que hay un sector de la sociedad ¿no? un sector de las mujeres que están por defender su están defendiendo lo que se llama su dignidad y han salido una serie de mujeres de que fulano de tal la acosó el otro hizo esto el otro hizo aquello y eso a mí me luce que es muy bueno dentro de la sociedad eso eh contribuye a ser un poquito más más democrática la sociedad y a condenar ese tipo de conducta salvaje en contra de las de las mujeres así que hay que darle la bienvenida a ese a ese a ese movimiento a ese movimiento y que se sigan expresando claro y que sea una cuestión como dicen que no sea simple por por embromar la vida a alguien sino que tenga verdad que diga cuando usted presente las pruebas dice mire nosotros estamos aquí en este tribunal hacía una denuncia de Ángel de la Rosa y él y Heilege pero es no porque el tipo me enamoró no no que el tipo se soñó conmigo que de verdad que tuvo una fantasía y es no eso no es un elemento de prueba eso no es un elemento de que el tipo la agarró a usted y la agarró y la manoseó y la embromó y eso en contra de la voluntad en contra de la voluntad que lo que o sea para que estemos 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 claros bueno hay que saludar a Elisania de la Rosa esa en Pensilvania que está en sintonía Dina Méndez Dina Méndez regidora Dina 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 distrito nacional nuestro saludo a Dina Méndez que está siempre en sintonía con nosotros en enlace de dos que le pasó a Leonardo Faña esta semana bueno a Leonardo Faña lo lo condenaron a seis meses y creo que al pago de varios no puede salir del país no puede salir del país ese es como el juicio que tiene con el con José Ramón Peralta el ministro administrativo ese juicio que tiene con don José Ramón Peralta que lo acusó de difamación e injuria ese fue el tema de la venta de que yo que de importaciones las importaciones de productos agrícolas eso eso que se hace a través de la IAP de la Junta Agroempresarial Agroempresarial Dominicana el ministro José Ramón José Ramón dijo que no era nada de eso y fue a la justicia y lo sometió tú sabes que en el tema de José Ramón mira a mi me llaman dos personas funcionarios la atención Lucía Medina te lo dije en este programa Lucía Medina y José Ramón Peralta que fueron a todos sus juicios si Lucía Medina estuvo en el tribunal en el tribunal cuantas veces había causa Faña en este fue condenado en la en la y José Ramón Peralta estuvo en primera instancia ahí no faltó a ningún juicio a ninguna causa vamos a ver dónde termina esto porque me dicen que Faña va a apelar bueno siempre son recurribles siempre son recurribles que hay un proceso largo ahí apelación casación tercería revisión civil hasta el tribunal constitucional vamos a ver cómo se comporta la justicia ya por ahí hay voces que están diciendo que la justicia es dominada por determinado partido y que eso favoreció al ministro que eso que lo favoreció en primera y en segunda instancia bueno eso es lo que se dice entonces Faña lo que parece que Faña para mí como que Faña le dijeron se pareció como el tema de Santiago ¿cuál es ese? tú recuerdas con la vicepresidenta ah la vicepresidenta que la acusaron de tener un dinerito ahí en un banco europeo un banco suizo finlande sí de Europa de Europa ¿en qué paró eso? no tú sabes que una condena una condena porque la gente se pone a inventar también la gente se pone a inventar aparece alguien dice déjame a buscar a Elie L y Ángel de la Rosa ¿ustedes pueden decir esto? porque resulta que tú sabes quién era el abogado de él de Marco 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 Martínez tú sabes quién era el abogado de él un amigo mío ¿quién es? Manny Sierra ah que era el PRD de la Hipólito del grupo y para mí que quizás le ofrecieron algo a Manny a mi hermano Manny y él salió de la capital a defender a Santiago en Santiago hay mucho abogado bueno y fue lo mandaron a defender a Marco y a Santiago entonces en el caso de Faña parece que alguien le dijo sí, sí el hombre está haciendo esto lo voy a decir lo voy a decir tú tienes que decirlo pero tienes que tener las pruebas tienes que tener la prueba pero lo cierto es que ese esquema de importación de productos agrícolas ha sido muy cuestionado y muy objetado por un sector de la vida pública nacional yo no sé si es cierto lo que se dice pero sería bueno que se revisara a propósito de todo esto que se revise el proceso que se revise ese proceso porque hay denuncias de que hay sectores que se están favoreciendo con la importación con la importación de productos y afectando a los productores nacionales tengo una pregunta te tengo una preguntita aquí que vi en un medio por ahí que afirman que solo quedan 80 mil personas para alfabetizar en el país bueno si es cierto eso hay que aplaudirlo eso creo que lo dirige esa área Domingo Contreras sí pero que faltan 80 mil dice Domingo hace a mí me gustaría que Domingo venga este programa y me explique bien eso hace varios meses yo estuve hablando con un amigo yo estoy medio bruto yo estoy bruto uno de los técnicos uno de los técnicos se acabó el programa pero dice uno de los técnicos que trabaja ahí me dice que se ha avanzado mucho pero que todavía falta mucho lo que ellos le llaman el núcleo duro el núcleo duro de la de los del analfabetismo que todavía falta ese núcleo que ellos creen también que son personas que nunca van a aprender a leer porque por razones de edad o por razones de pero que ese núcleo va siempre va a permanecer se acabó el programa bueno será hasta el próximo sábado Eli Heile Eli Heile que les habla Ángel de la Rosa agradecemos su sintonía a los que están en casita a la gente a través del Facebook agradecemos cada semana señores muchas gracias por estar con nosotros a la gente del exterior que está en sintonía de República Dominicana nosotros somos Enlace 2 cada sábado a esta hora hasta la próxima hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2